Sigo haciendo lo mismo wey, no pierdo el ritmo Sigo zumbando en veros, aquí le seguimos Sin mucho rollo pero todo en claro Ya saben homies que en esto yo me descaro Esto es de a diario, pero wey es mi rutina Cortando greña y smoking with a kika In my hood, perro, yo soy el dila Para la guerra homie estoy bien pila Metan feta rima, es mi medicina Con chingo de putas, inhalándome unas líneas Están de chivas, no va a saber que yo hago No me importa mi vida, perro homie no batallo Jume si un gallo y mejor cortese el rollo Aquí los pedos y jotos van pa' lollo Y si oyo, y si oyo 1-8-7 por chiva cabrón Ey chapete, dime a que te asomas Visto tumbado pero soy buena persona Salgo a cualquier hora altas de la madrugada Y que me estas cuidado, no te voy a robar nada Camino tranquilo por las pinches cuadras Nomás estas de chiva para ver si me apaña No te quedas contento al ver que agarro la farra Te peinas con mi ruca, pues que chingados tramas Dime a quien engañas, dices que no haces nada Metiéndome en problemas, en pleitos de falda Dime tu que ganas o que chingados quieres O te agobia la envidia porque no sobran mujeres Que es lo que buscas, que es lo que quieres Anda preguntando cuáles son mis bienes Y que de que pata cogeo vive tu vida O es probable que acabes en el maldito agujero En la ley del chiva Mueren todos los pedos por andar echando sus mentiras Son mis enemis, bendiciones para mis homies Yo estoy en peace, así que let's go de aquí Vivo la vida como quiera fumando de las mejores week Así que chiva don, ya te toco la clock Es hora de decirle a todos adiós Y si o yo, y si o yo 1-8-7 por chiva cabrón